... ...normalmente son los espectáculos... ...los que se adaptan a las dimensiones de cada teatro... ...pero hoy nos encontramos en un espacio muy especial... ...que desde la tarima del escenario hasta aquí... ...el techo técnico ha sido concebido para que se adapte completamente... ...a las necesidades de cualquier arte escénica. Este canal, que ya a finales del siglo XIX... ...daba vida a la fábrica textil Coma Cross, en Sal, al lado de Girona... ...da nombre al Centro de Artes Escénicas... ...que tiene su sede precisamente en este mismo espacio... ...donde antes había telares... ...ahora se alza este flamante equipamiento cultural. Este espacio está destinado un poco a ser... ...el taller, la fábrica de artes escénicas... ...de este país dedicado especialmente al teatro de texto... ...y al teatro contemporáneo... ...cuando digo teatro, quiero decir teatro, circo y danza también. El canal es el Centro de Artes Escénicas a la Girona... ...que es un teatro nacional, público... ...lleva ya cuatro años de funcionamiento... ...cuatro años y medio, más o menos... ...estos cuatro años no tenía sede... ...simplemente ensayaba sus espectáculos en otros espacios... ...y después eran espectáculos coproducidos con... ...el Teatro de la Abadía de Madrid... ...el Teatro Lliudo, el Teatro Nacional o varios teatros europeos... ...y estos espectáculos ya hace cuatro años que funcionan... ...durante estos cuatro años y medio los han visto... ...unos 400.000 personas... ...de muchos países, 15 países, 18 países diferentes... ...el Teatro Nacional o el Teatro Nacional o el Teatro Nacional... ...los espectáculos tienen que adaptarse a unos espacios... ...que son bastante impracticables a veces. A pesar de que se ha terminado, la ayuda europea... ...que ha hecho posible esta construcción... ...y que ha impulsado el proyecto Escena Catalana Transfronteriza... ...seguirá la colaboración con el Teatro del Archipel de Perpiñán. Para salir un poco de la crisis... ...pero yo creo que no solo de la crisis económica... ...sino que debemos abrir nuestras mentes... ...a otro tipo de realidad... ...porque esta va a ser la realidad que nos vamos a encontrar... ...que es la mutualización. Trabajar conjuntamente espacios higiénicos... ...de Sal, de Barcelona, de Madrid, de París, de Berlín... ...o de Milano... ...por lo tanto... ...tenemos que hacer de la necesidad... ...una ventaja... ...y esto es lo que intentaremos en los próximos años. Aquí se estrenará el primer espectáculo del Festival... ...temporada alta de este año. Será el 4 de octubre... ...con una versión de Macbeth de Alex Rigola.